En el Día de la Solidaridad, el Intendente Regional Raúl Selys participó esta mañana en un operativo social para acoger e insertar a 120 personas que viven en situación de calle. Esta acción, que comprometió a diversos servicios públicos, es ejecutada por el Hogar de Cristo con recursos del Ministerio de Planificación, que comprometió el concurso del Registro Civil en la otorgación de la cédula de identidad al Servio, que informó sobre los accesos al Fondo Solidario de Vivienda. A la Secretaría Ministerial de Salud, que brindó exámenes preventivos. Y a la Gobernación Provincial de Valparaíso, al Servicio Nacional de la Discapacidad y a la Municipalidad Porteña, que entregaron informes sociales y técnicos a los asistidos. Y hoy, justamente, el Presidente de la República ha anunciado la creación del nuevo Ministerio de Desarrollo Social. Justamente en el Día de la Solidaridad, que se conmemora el aniversario del Padre Hurtado, ha coincidido, o el Presidente de la República ha elegido este día precisamente para la creación del Ministerio de Desarrollo Social, que creemos va a ser un gran avance para el país, porque va a permitir articular las políticas sociales y, además, medir las mismas. Hay dos grandes temas que son relevantes en la región. Por un lado, nosotros tenemos un aumento de la indigencia. En esta región pasamos a un 3,4% de la población. Estamos hablando de que hay 10.000 personas en la región de Valparaíso que están bajo la línea de indigencia. Puntualmente, en el caso de Valparaíso, el aumento más significativo de la pobreza a nivel comunal lo tiene esta comuna, pasando de un 15% a un 22%. Hoy día estamos atendiendo a una población de alrededor de 300 personas que viven en situación de calle. Prestamos servicios de apoyo psicosocial y monitoreo permanente a las personas para que se articulen en la red social, como hoy día están hoy día aquí todos los dispositivos al servicio de ellos. Y la verdad es que la situación es más compleja luego de que en el terremoto perdimos la hospedería de Valparaíso. Por lo tanto, el trabajo se hace mucho más fuerte en el terreno. Estas personas que no cuentan con alternativas de residencia particular para pernotar, almacenar en seres, etc., fueron atendidas en dependencias del ex Colegio Sagrados Corazones de Valparaíso. El Intendente, junto con recordar al Padre Gustavo, en quien está inspirado este día por mandato presidencial, ya que conjuntamente se impulsará la creación del Ministerio de Desarrollo Social, precisó que en la región existen 10.000 personas que viven en la indigencia y que este mal se erradicará con políticas efectivas que serán focalizadas y medidas periódicamente a través de la nueva cartera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!